Deportivo Capi y el cuadro de Tutti FC. Cuadro de Tutti FC. A Carabalí. Cuatro hombres sin barrera. Carabalí, señoras y señores. Opción desperdiciada por parte de la gente de Tutti. Nos desacreditamos de que sea un jugador muy importante en este Rodríguez. Oportunidad con Carabalí. Le pega al arco. Salva el portero en esta oportunidad, Mayorga. Se tiene que estirar para poder botarle el gol. Pero ahora vemos que es Tutti el que está sometiendo en delantera. Permítame, este es Palacios. Va Palacios. ¡Mira! ¡Oportunidad! Con el sol. ¡Mideros! ¡Termin!